Hola a todos, me llamo Isabel Cusó, soy médico de España, de Barcelona. Entonces, solo quería deciros que estoy trabajando con 250 pacientes, sobre todo de cánceres que han sido desahuciados. Y me diréis que esto, ¿con qué? Pues sencillamente hemos descubierto, ya hace mucho tiempo, pero se ha dado valor ahora al dióxido de cloro, cosa que en España ahora está prohibida, pero desde el año 1931 el premio Nobel de Medicina Otto Balbo, un alemán, ganó precisamente el premio Nobel diciendo que alcalinizando la sangre no existiría el cáncer. Entonces esto es fuerte, ¿no? Tantos años y que no se haya usado, ¿por qué? Porque es barato, por intereses económicos, de las farmacéuticas, bueno. Referencias, tenemos el doctor Balbo, tenemos el doctor Young en Estados Unidos, lleva 36 años usando el CLO2, que es el dióxido de cloro, en pacientes precisamente para alcalinizar la sangre. Me decís, ¿qué hace? Pues sencillamente actúa sobre la membrana de las células ácidas, que son las infecciones, inflamaciones, tumores malignos, que por fuera son ácidos y por dentro son alcalinos, y cualquier parasitosis. Yo estoy trabajando, por ejemplo, en Madagascar, y con tres gotas de dióxido de cloro, ¿vale? Se cura una malaria. Esto no interesa, es normal. Y aquí en España, pues actualmente en 10 meses han pasado 250 pacientes por aquí, cerca del mar, que también es importante, la relajación, la meditación, el chikung, el amor al paciente, no todo son unas gotas, sino que el paciente quiere ser amado, abrazado, y esto es algo. Nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!